El titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó de la detención de dos de los autores materiales de la muerte registrada en un bar de Playa del Carmen. En conferencia de prensa que ofreció en la Fiscalía en Playa del Carmen, precisó que están detenidas siete personas, dos ya fueron presentadas ante la dependencia y que podrían estar vinculadas a la balacera del domingo pasado en el bar Las Virginias del fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen. Detalló que al realizar recorridos sobre la autopista Playa del Carmen Mérida, detectaron un vehículo con las características de los que fueron utilizados por los presuntos homicidas procediendo a marcarle el alto y al hacer una revisión a los ocupantes, les fue asegurados un envoltorio de marihuana y ocaína, por lo que fueron trasladados a las oficinas de la Fiscalía de Playa del Carmen. Justicia, durante las entrevistas, los detenidos refirieron que pertenecen a una banda de secuestradores que tenían dos casas de seguridad, proporcionando incluso datos para la ubicación de dichos predios. Aseveró, asimismo, revelaron tener armas e incluso víctimas, por lo que ante la evidencia se procedió al aseguramiento de las casas, donde únicamente encontraron pequeñas cantidades de estupefacientes. Montes de Oca destacó que se pudo determinar que las personas detenidas coincidían con los rasgos físicos y media afiliación de los retratos hablados elaborados por peritos de la Fiscalía de los Autores. Materiales de los homicidios por lo que detuvieron a José N., originario de Campeche, Ricardo N., de Quintana Roo, Jorge N., Luis N., y Edgar, originarios de Tabasco. Justicia el fiscal del Estado sostuvo que, hay señalamientos, retratos hablados y videograbaciones de los autores materiales del múltiple asesinato, y que al capear dos de las casas se encontraron muestras de droga, así como tres vehículos consignados tras el operativo de la noche del lunes 7 de enero, hay testigos presenciales de los hechos, tenemos unos videos, ya se comparó la información, los retratos hablados, otras evidencias que desde luego nos hacen suponer que existe un caso sólido y que los jueces van a dictar a favor de la Fiscalía, apuntó, sobre el móvil. El fiscal aseveró que de acuerdo con las primeras indagatorias, aparentemente se trata de un pleito entre vendedores de drogas, pero tampoco descartó que algunos de los detenidos pudieran estar relacionados a otros ilícitos. Refirió que de acuerdo con las primeras investigaciones se pudo determinar que fueron dos las personas que realizaron los diversos disparos en contra de las víctimas, que cinco ya fueron identificadas y resultaron ser originarias de los estados de Tiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Además, en el inmueble donde se encuentra el restaurante, Las Virginias, ubicado en Villas del Sol, en la salida de la carreta Playa del Carmen, Mérida del municipio de Solidaridad, se encontraron elementos balísticos correspondientes a los calibres 380 y 38. Sociedad Justicia.